Lucario contra Bayonetta, todos pensaremos que Lucario no puede hacer absolutamente nada, pero sí. Aquí empezando los trades primarios, güey, mucha gente comete el error. No se oye, ¿verdad? Mucha gente comete el error de tenerle miedo a Lucario, pero a Lucario se le debe tener miedo a partir de que tenga más de 30% de vida. Antes de eso no hace absolutamente nada. Y cuando digo nada... Este macho está yendo en curso como debería Lucario tomando daño, respondiendo cuando puede. Pero en este porcentaje Lucario está súper segura. Hagan de cuenta que Lucario está en 0%, es exactamente donde quiere estar. Aquí puede hacer sus combos, entra su daño, todo duele. Y cada vez que Lucario te pega, tú sientes que se acerca el fin, ¿no, güey? Tú no has jugado a Lucario, ¿tienes experiencia contra Lucario? Contra solo el de Dios Caja, güey. Dios Caja, pero él es irrelevante, güey. Ya sé, por eso dije solo el de Dios Caja. Yo a Lucario lo trato, güey, como una enfermedad, güey. Entre más rápido te deshagas de ella, mejor para tu vida. Totalmente de acuerdo, güey. Esto es Luzer Round 2. Luzer Round 2. Este super se lo llevó en 100, güey. Son muchas cosas que matan en 100 en este juego, güey. No es cierto, güey. Desgraciadamente. Te tienes que meter a un Smash para morir en 100, güey. Ryu, güey, mata en 100. Pero Ryu, güey. Ryu no hace nada más que eso, güey. Cloud mata en 100. Pero Cloud está roto, güey. DK mata en 100. Pero DK necesita eso, güey. Bowser mata en 100. También ese güey necesita eso, güey. Güey, neta, no hay nada que mata en 100 en este juego, güey. No como en melee, güey. Básicamente todo mata en 100 menos Zeke. ¿Zeke? Obvio, sí, güey. Esto no es Smash. Pero, o sea... Te hace up throw. No teóricamente. O sea, ya prácticamente en un match. No lo sé. Mart, mata en 100, güey. Aquí, aquí la valla tiene que tener mucho cuidado, güey. Porque, ¿viste? ¿Qué pedo, güey? ¿Liso Váquer o qué? Sí, Váquer en 70% fue en el mapa. Miren, tú estás más muerto. Mamó, güey. Más muerto que la democracia, güey. Pues, este... El pollo está jugando bien, güey. Killer Pollo se dio duro. Güey, Killer Pollo siempre juega bien hasta que le da como neurismas, güey. No sé qué pedo, güey. O sea, choquea, güey. Se le pudre el cerebro. Pero es que aparte choquea en lugares donde ni siquiera... Cloud, güey. Pues eso es main cloud, güey. Lo coge con Lucario, güey. ¿Quién? Blaze Fox. ¿Blaze Fox? Se llama Blaze Fox, güey. Sí, güey. Ya se movió este pedo otra vez, güey. O sea, a lo que voy... Acaba de ganar con Lucario muy severamente, güey. Y cambió a Cloud. O sea, a lo mejor piensa que... A lo mejor piensa que es un oponente muy cercano a él. Entonces, lo que pasa es que dices, bueno... Como que se empezó a prender mi Lucario y como mi segundo... Lo entiendo, güey, pero... Güey... O a lo mejor está muy seguro de que le va a dar en la madre. Porque recordamos que Tiane es un hombre retirado, güey. Y él jugaba a Ryu. Pero volvió con 5.99, güey. Ese es el gran problema de los jugadores de nivel promedio, güey. ¿Cambian de mono en vez de practicar? No, que no entienden por qué ganaron. Pues sí. O sea, si te fue... O sea, si... A lo mejor ganó porque... No sé, güey. O sea, estaban como dándose golpes a la güey. Y se murió por circunstancias, güey. Pero no entendió por qué le ganó, güey. No sabe qué fue la interacción... Ajá, sí, no. O la razón. O sea, no entiende por qué ese güey está... Como por qué le da miedo, ¿no, güey? Pues sí, ahorita yo creo que va a ganar Etienne y va a tener que cambiar a Locario de nuevo, güey. No sé, no creo. No creo. O sea, Killer Fox... Es que lo que pasa es que Etienne, güey, ahorita ya lo vio, güey. Entonces Etienne ya tiene más tiempo... Tiene más tiempo sabiendo lo que hace Killer Fox que al revés, güey. Pero no es lo mismo jugar un matchup de una manera a cambiar de mono. Por eso es difícil, güey, cambiar de personaje. ¿Viste el Jacob Special? El Jacob Special, güey. Yo creo que nadie sabe qué es eso, güey. Hace rato Jacob comentó el mismo un Jacob Special. O sea, dijo... Oh, qué buen Jacob Special. Fue como un Jacobception, güey. Puta, qué aburrido es comentar este pedo, güey. Todos los gustos hacen lo mismo, güey. No hay como cosas interesantes, güey. Nada más se ambientan golpes y a ver en qué caen, güey. A ver, échate un read. Voy a echar un read, güey. Mira, güey. La próxima vez que estén en el neutral, güey, lo va a ganar la Bayoneta, güey. Se contó como neutral, güey. No, güey. No, mami, güey. Estaba recuperándose la Bayoneta, güey. Todavía no toca el suelo, güey. Todavía no toca el suelo, güey. Ya no es neutral, pero ya era a favor de Tian. Y mamó por Crosslash. ¿Viste? No pasó nada. Ganó mi chavo, güey. Puta, güey. O sea, esa cámara está en el culo, güey. Yo quiero eso siempre, güey. ¿Por qué no hacen eso, güey? Los teos, güey.